Amigos vamos a hacer una ventana esta vez tenemos los perfiles tenemos el perfil 121 este es para los dos postes y el cabezal de la ventana en la parte de abajo donde va a correr la hoja es este perfil la chambrana escalonada es el perfil 122 vale entonces vamos a empezar con los saques ya tengo cortado el perfil, el marco y ahorita vamos a ver como se hacen los saques para que encaje bien vale bueno muchachos aquí vamos a hacer el saque le vamos a cortar por aquí para que esta ceja entre así entonces tengo este pedacito lo vamos a ocupar como escantillón le vamos a marcar es de aproximadamente 13 milímetros lo que es la ceja entonces eso es lo que se va a cortar vale aquí tenemos el perfil escalonado como pueden ver en este no se le va a hacer nada pero en los postes es donde lleva el saque como pueden ver se va a cortar esta ceja para que pase hasta adentro vale esta ceja coincide con este escalon esta ceja no va a coincidir con esta, esta va libre esta va con esta vale para que no se vayan a equivocar entonces lo que vamos a hacer ponerlo en un lugar parejo y marcarlo ahora vamos a aceritar dos y como pueden ver Le hice este tipo de saque Para que la chambrana Entre así Bueno ahorita vemos Allá donde esté armada la ventana Vale, ahí les explico Bueno muchachos aquí tenemos ya Presentado el marco Como pueden ver así es como Queda Este es el cabezal Estos son los postes Aquella parte es la parte de abajo Donde va a correr la ventana La hoja de la ventana Y bueno Los cortes como pueden ver el poste Es del ancho real de la ventana El cabezal Y la guía De la hoja corrediza Son Del ancho real de la ventana Menos cinco centímetros Esto es una pulgada de esta parte Y la otra son dos pulgadas Entonces son cinco centímetros aproximadamente Es lo que se le descuenta Sales Este es el escalonado Es así como debe quedar Lo ven Es aquí la parte donde les digo que Le corté Ustedes le pueden quitar toda la ceja completa Ustedes le pueden quitar toda la ceja completa No hay ningún problema Solo que yo me acomodo mejor así dejándole Esa parte Sale Entonces lo vamos a Puntear Lo vamos a A soldar Para Continuar con los demás No hay Y ya está. Y ya está. Bueno muchachos, vamos a sacar la medida de la teplana. Va a ir en la parte central, la división de la ventana. Vamos a sacar el centro. Vamos a sacar el centro. Pero no vamos a tomar la medida de aquí, sino de este lado. Como pueden ver, la medida la saqué de este claro. No es de acá, es de aquí hacia allá. Pero para más seguridad es tomar la medida de las esquinas, de aquí a la otra esquina. Porque aquí nos puede fallar la medida debido a que a veces el perfil se curvia, se abre o se cierra. Entonces, para una medida exacta es de esta parte. Aquí es más seguro tomar la medida. Y ya a lo que pida, pues ya se pone acá. ¿Sabes? Pero es de aquí. ¿Vale? Excelente, muchachos. Entonces, vamos a hacer los pequeños saques. Les vamos a marcar aquí. ¿Dónde van a ir? El otro extremo igual. Podemos ayudarnos con un pedacito de campana. Para esta parte. Para la parte escalonada es diferente. Así que ahí no podemos. Es más chico el detalle. Entonces, como ya nos dejamos. Vamos a hacer los pequeños. Muchachos, pues así es como queda el corte. De los dos lados. Uno va más ancho y el otro más angosto. No se vayan a equivocar. Entonces, lo vamos a presentar. Pues ahí está, muchachos. Vean, este es el detalle. Que les digo que no se deben confiar de en medio. Porque el perfil viene un poco torcido. Y es así como tiene que quedar. ¿Lo ven? Ahí está en esa parte también. Ahí está muy bien. Entonces, ya está la división de la ventana. Lo vamos a puntear. Y vamos a cortar los otros cortes. Que se van a hacer. Dos aquí. Dos más de la misma medida. ¿Sales? Bueno, muchachos. Como pueden ver, ya tengo los postes habilitados. Bueno, las divisiones. Es la misma jugada con estos. Que igual que este. Se le hacen los saques. De allá igual. Y es así como queda. ¿Vale? Y bueno, la medida que tomé. Fue. Con la quinta parte. Lo que desarrolle de allá hasta acá. Setenta y tres y medio. Entre cinco. Me da catorce punto siete. Pero. Ya redondeado. Es a quince. Entonces yo lo puse a quince centímetros. A quince. Es. Se toma el ancho de. De la. De la hoja esta. No la altura. Entonces. Se. Se divide. Y son quince. Igual de esta parte. Hacia arriba. Son quince. Todo quince alrededor. Y me da. Como resultado. Esta fachada. Entonces. Ahí tenemos este. Ahora vamos a tomar. De la hoja móvil. La hoja corrediza. Y bueno. Vamos a. A sacar la medida. Va a ser por dentro. Interior. Entonces aquí tenemos exactamente. Como pueden ver. Son noventa y nueve y medio. Parece que sí. Entonces le vamos a. Descontar un centímetro. A este claro. Es el del escalón de abajo. En esta parte. Porque la. La hoja va a correr en esta ceja. Es en. En el segundo escalón. O lo podríamos voltear del otro lado. Pero. Todavía no está soldado ahí. Entonces es en. Del. Claro. De adentro de este paño. Y se toma la medida. Y se le descuenta. Un centímetro. Vale. Entonces vamos a habilitarlo. Para no hacer tan. Tan largo el video. Muchachos. Pues aquí tenemos ya. Habilitada la. La parte de la hoja corrediza. Todo lo que es el marco. Como pueden ver. Tenemos el. El perfil 101. Conocido también como media zeta. Vale. Y tenemos aquí abajo. Este perfil. Es media zeta con ranura. Este solo va en la parte de abajo. De la ventana. Aquí va. Encajar con la ceja del. De la chambrana escalonada. Vale. Entonces la vamos a. Armar. Y la vamos a colocar. Sale. Para que este. Bueno. Para sacar esto. Tiene que estar ya colocada la hoja. Para que nos coincida la alineación. Así como va. No nos vaya a quedar arriba o abajo. Sale. Se pontea todas las esquinas. Una vez que esté. Todo a la medida. Justo todo exacto a la medida. Solo pontean las esquinas. Todas las esquinas. Y después escuadra. No nos vaya a quedar. 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 A los muchachos, pues así que está listo. Checamos con el escuadre, checamos las diagonales. Igual lo mismo con la ventana, se me pasó a explicarles, pero con la ventana antes de armar lo de adentro, se checan las diagonales, tienen que quedar de la misma medida. Unos 20 y medio. Ahí está, exacto. Entonces, una vez que quede así, ya lo ponteamos, pero va a ir una esquina y una en diagonal, no así porque se va a torcer. Entonces, de esta esquina nos brinca la vía allá y de esta, la vía cruzada, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos la hoja corrediza. Como pueden ver, este es el que va por la parte de abajo. Pero, aquí le vamos a hacer un corte, así como viene la guía. Igual de este lado, ¿vale? Vamos a cortar. Para que ahí corra la ceja, ¿vale? Vamos a cortar. Muchachos, pues aquí tenemos, alcanzan a ver, esta es la función de la ventana, sale, aquí es donde encaja, vale, entonces vamos a cortar el riel, va en la parte de arriba, es el riel 124, riel para ventana, vale, bueno muchachos, pues aquí tenemos las carretillas, es aquí va a ir en la parte de arriba de este lado, así como se está viendo, vean, la ceja queda, perdón, la ceja queda abajo y estas son las carretillas, van a ir al ras del perfil como pueden ver, en esa posición se van a soldar, ya sean soldadas o con alguna pija, en mi caso yo lo voy a puntear por el centro del hoyito, ¿sales?, entonces vamos a continuar. Bueno, ya tenemos las carretillas soldadas, ahora lo vamos a mezclar, no es que se ríe, esto va a entrar en esta parte, ahora lo vamos a meter aquí, y ya está vivi, lo vamos a meter aquí, vamos a meter, aquí está vivi, lo llevamos, lo llevamos, vamos a meter, se ass Previously Basicallyapan Estevejo Marta Y ya está. Bueno muchachos ya está La hoja corrediza Como pueden ver es esta ¿Por qué la armamos Este a lo último esto? Porque tienen que ver la alineación Con el otro Entonces si nos pide más arriba O más abajo Entonces eso es Por eso que La armamos al último esta parte ¿Vale? Entonces como pueden ver ya Ahí está Ahorita le vamos a poner la jaladera Esta lleva una manija troquelada Entonces ahí va quedando Sale muchachones Entonces vamos a poner la jaladera Amigos aquí están las jaladeras Este es un juego Así vienen Las compran en la ferretería Pero les van a dar dos Porque es el juego completo Entonces esta es la pesquita del seguro Y esta la vamos a poner acá ¿Vale? Entonces para no hacer más largo el video La voy a poner y luego les explico Bueno muchachos pues Ya se nos hizo tarde Pero miren ya Ahí está la jaladera Sale Es así como queda Y ya está Sale muchachos Ahí está Eso es todo Esperemos que les guste el video Y nos vemos hasta la próxima